Otra manera que salirle flojito y que Asenjo no tuviera ningún tipo de problema. El envío para Jonathan Pereira fue extraordinario, pero luego tuvo la posibilidad la saga de Osasuna de rechazar la pelota y nadie lo hizo, ni Arribas, ni Lotis, ni Andrés Fernández. Y ahí apareció Javier Aquino para rematar prácticamente a portería vacía y marcar el segundo del Villarreal. Llega en el minuto 30, marca el mexicano Javier Aquino. Jonathan Pereira está haciendo un destrozo a la defensa, sobre todo a los dos centrales. Cada acción que hay un balón a la espalda de Arribas de Lotis, Jonathan Pereira llega con cierta facilidad. Ahora con un poquitín de suerte porque el defensor...